Bueno, estamos con Daniel García en esta nueva renovación de la Ronda, aquí en el Museo de la Memoria. Daniel, bueno, ¿qué significa para vos renovar esta obra tan emblemática que hiciste en el año 2010? Y bueno, ¿qué podés decir al respecto? Sí, bueno, fue una obra que estuvo hecha para la inauguración de esta sede del Museo de la Memoria. Fue obviamente para mí muy significativo participar en este museo y evocar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo con la obra, obviamente es un honor para mí. Con el transcurso de los años y el transcurso de las personas que visitaron el museo, la obra se fue desgastando y era necesario volver a retocarla un poco, aunque no me disgusta que queden las huellas del paso del tiempo. De todas formas necesitaba, como otras capas de pintura, así que lo que hice fue volver a pintarla de alguna forma, con capas de pintura transparentes sobre las originales y darle nuevamente un aspecto de nuevo. Para mí es también muy significativo trabajar en este museo, ya que a mí me tocó hacer de servicio militar durante la dictadura justamente en este lugar, que era el comando del segundo cuerpo de ejército. Así que, bueno, es como una especie de revancha poder ahora estar acá haciendo esta pintura. Una señal de lo bien que han cambiado los tiempos. Bueno, en algún modo esta vuelta, esta reeditar de nuevo la pintura es también un compromiso para seguir sosteniendo la memoria y evocando la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Obviamente, bueno, la memoria se va a seguir sosteniendo, ya está incorporada en nuestro pueblo y eso va a seguir así. Y bueno, es un compromiso que todos tenemos y que vamos a seguir sosteniendo. Muchas gracias. Gracias.